Hoy estas 150 bolsas de azúcar que son destinadas a 52 socios de esta cooperativa de apicultores que necesitamos fortalecer y que sin duda el gobierno municipal tiene el compromiso de acompañar. Por eso estas instalaciones son justamente del municipio de Estancia Díaz en Comodato a la asociación para que podamos generar las herramientas productivas y a partir de eso generar empleo, mano de obra calificada y inversiones. Y es lo que tiene comprometido el gobernador desde el inicio de su gestión, es por lo que trabaja cada día y sin duda nosotros desde cada uno de los municipios de la provincia tenemos el compromiso de acompañar. Efectivamente de aquellos sueños hoy es una realidad porque son 52 socios, son 7.500 colmenas en producción, son 2.000 colmenas en certificación orgánica, son 150-200 tambores que ustedes trabajan mucho y a su vez las marcas habilitadas que son Don Ramiro, Don Ángelo, Don Dalmacio y a su vez también el criadero de reinas, la fábrica de materiales apícolas que también forma parte de este emprendimiento y lo que nosotros estamos haciendo hoy es generando un mecanismo de cooperación a través de 1.700 bolsas de azúcar, 9.500 celdas para recuperar efectivamente la producción en 10.000 colmenas en la provincia del Chaco. Nosotros somos la quinta provincia en producción de miel en la República Argentina y lideramos la certificación de miel orgánica en la República Argentina, lo cual es motivo de orgullo por la calidad de nuestra miel. Nuestra comunidad chaqueña es una comunidad de trabajo, no es una comunidad de especulación, es una comunidad que siente profundamente en su esencia el espíritu de generación de iniciativas para el trabajo digno. Nuestro pueblo quiere trabajo, no quiere dádivas ni prebendas y eso es lo que estamos generando a partir de estas inversiones. Hoy nos visitó el gobernador a hacer una entrega de 150 bolsas de azúcar para el sector en las cuales no viene muy bien, pero con esto pegamos un saltito, tapamos un hueco porque si no llueve va a seguir la emergencia, ojalá que llueve la semana que viene, que Dios quiera y vamos a tener una buena producción. La cooperativa nuestra es la extracción de miel de los socios en las cuales brindamos un servicio a un costo, por supuesto, que es para cubrir la necesidad de la cooperativa. También tenemos un creador de reina y hay 3 o 4 productores que ya tienen marca propia y venden miel fraccionado. Estamos haciendo un convenio teóricamente para producir propóleo, si es posible con toda la provincia, para poder exportar. Necesitamos cantidad para poder lograrlo. La seca nos afectó mucho, la quemazón también, pero esto nos lleva a planificar y a modificar nuestro movimiento para reducir costos. Y si el Estado Presidente hace mucho tiempo viene apoyando la actividad pícola, en el caso de San Martín fuimos a una zona que menos ayuda tuvimos porque nos lo necesitábamos directamente, pero siempre está. El gobierno, los técnicos de la provincia, hay que destacarlo, que ellos son nuestro eslabón para poder seguir creciendo y mejorando la calidad de producción.